De Eternitate Mundi De Eternitate Mundi es el nombre con el que se conoció una polémica que se desarrolló en el siglo XIII, sobre todo en el ámbito de la Universidad de París. Su origen está en los textos de Averroes, comentando Aristóteles, sostiene la tesis de que, como Dios es el primer motor inmóvil, tiene que estar moviendo al mundo desde siempre. Por lo tanto, el mundo tiene que existir desde siempre. Tiene que existir desde siempre dependiendo de Dios, pero, en todo caso, necesariamente tiene que existir desde siempre. Por supuesto, Averroes atribuye esta doctrina al mismo Aristóteles. En la Facultad de Teología en la Universidad de París, algunos maestros católicos sostienen que esto es imposible. Entre ellos se destaca Zamora Ventura, quizá el más importante, pero no el único. Es imposible, dicen ellos, porque si el mundo es creado, necesariamente tiene que tener un comienzo temporal. Santo Tomás no está de acuerdo con ninguna de las dos posturas, ni con la de los seguidores de Averroes, que vamos a llamar Averroistas por simplificación, en todo caso, ni tampoco con los de los teólogos que pretenden demostrar el comienzo temporal del mundo. Para él, para santo Tomás, es posible demostrar la creación, pero no el comienzo temporal del mundo, que es otra cosa. Nosotros, cristianos, sabemos que el mundo comienza temporalmente, pero lo sabemos por la fe. Es un dato de fe y no es un dato demostrado. Por eso santo Tomás, en esta polémica, se encuentra entre dos frentes. Por un lado, a los teólogos o filósofos que pretenden demostrar el comienzo temporal del mundo, tiene que explicarles que no se puede demostrar, o dicho de otra manera, que es posible, filosóficamente hablando, un mundo creado ad eterno, un mundo creado desde siempre. Y ya que mencionamos el término, vale la aclaración. Si bien decimos un mundo creado ad eterno, o de eternitate mundi, hay que entender que no se trata de eternidad en sentido propio de la palabra. En sentido propio, eterno solamente es Dios, porque la eternidad es un modo de ser en el cual se posee toda la perfección y la plenitud del ser simultáneamente, sin sucesión alguna. La vida divina es así, y por eso Dios es eterno. En cambio, el mundo no podría ser eterno en ese sentido. En todo caso, el problema es si ha comenzado en el tiempo, es decir, si podría ser temporalmente infinito. Esa es la cuestión. Se usa entonces la palabra eternidad acá en un sentido analógico. Por supuesto, santo Tomás analiza el tema a fondo y responde detalladamente a cada uno de los argumentos de una y otra parte. Pero antes de entrar en los argumentos en sí, una palabra sobre la importancia del tema. A mí me parece que, más allá de la discusión en sí sobre si se puede o no demostrar el comienzo temporal del mundo, lo clave acá es entender la diferencia conceptual que hay entre comienzo temporal y creación. Porque sólo así se entiende verdaderamente qué significa creación. Que el mundo es creado significa que el mundo depende de Dios en cuanto a su ser. Es una dependencia causal en el orden metafísico. Como nosotros estamos acostumbrados al modo de causar de las cosas de este mundo, de las que son causas segundas, las causas segundas, cuando producen algo, lo suelen producir con movimiento y, por lo tanto, necesariamente, el efecto es posterior a la causa. En cambio, no es así con respecto a la causa primera. Dios causa las cosas sin presuponer nada y sin presuponer una acción temporal. Y, por eso, su causación no va a depender necesariamente, no va a significar, mejor dicho, necesariamente, un comienzo temporal de su efecto. Dicho de otra manera, creación significa que las cosas existen por voluntad del Creador. Es la sola voluntad de Dios la que hace que las cosas existan. Y como esta voluntad es un acto eterno, las cosas existen desde y como Dios lo quiere. Y, por eso, también, otra consecuencia, la dependencia causal de las criaturas con respecto a Dios es permanente. No es un hecho que ocurrió en el pasado. Es algo que permanece todo lo largo de su existencia. Las cosas existen hoy porque la voluntad divina hoy quiere que existan. Y, por eso, también, es correcto decir que la conservación de las cosas en su ser no es un acto distinto de la creación. Es el mismo y único acto eterno de la voluntad divina que saca a las cosas de la nada, por decirlo de alguna manera, y las mantiene en el ser todo a lo largo de su existencia. ¡Gracias!